Dios les bendiga una vez más y bienvenidos al programa Conversando con Dios. Tengan un muy bonito y bendecido día. Es un placer estar una vez con ustedes una vez más y compartiremos lo que es la palabra del Señor. Y tengo el privilegio de que me acompañe una vez más mi hermana Peggy. Gracias, hermano. Bienvenida. Es un placer. Es un gozo estar con la hermana Peggy y poder aprender también de ella y poder enseñarles. Porque es un aprendizaje mutuo, hermana Peggy. Y le agradezco a Dios porque cosas que usted ha comentado en los programas anteriores me han bendecido. Y es un gozo, ¿verdad? Y vamos a estar platicando hoy de lo que es la conversión de Pablo. Pero hoy vamos a llevarlo a otro. Siempre hemos platicado de que Pablo tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la oración implicó en la conversión de Pablo. Y para comenzar, hermana Peggy, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue Pablo antes de la conversión de Pablo? Pablo era un fariseo y era un perseguidor de los cristianos. Quería encarcelarlos por lo que ellos creían, que no era lo mismo que él creía. Así es, y recordamos que Pablo tenía un ímpetu tan grande de perseguir a los cristianos, ¿verdad? Porque era lo que él defendía, ¿verdad? Recordemos que él estuvo presente cuando a Esteban le fue ejecutado, ¿verdad? Y que dice la palabra de Dios que hasta las vestiduras de Esteban fueron puestas frente a él, ¿verdad? Porque él consentía en la muerte de Esteban. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a llegar a perseguir a los del camino, como se les llamaba en aquel tiempo a los creyentes, verdad? Era un hombre creyente de la ley, era un hombre que él creía en Dios, que él creía en la palabra, era un hombre que la defendía, era un hombre celoso. Hermana Peggy, esto fue lo que lo motivó a perseguir en aquel tiempo a los cristianos, ¿verdad? Que era en el comienzo cuando empezaba el evangelio a extenderse. Pero vamos a estar leyendo, hermana Peggy, si me puede ayudar ahí en el capítulo 9, verso 8. Vamos a leer un poquito, va a ser varios versículos, hasta el 19. Ok, 9, 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hermana Peggy, cuando Pablo se dispuso a salir a Damasco, ¿verdad? Él iba con una misión. Hermana Peggy, ¿cuál era esa misión? De encerrar, encarcelar a los hombres y mujeres que creían que eran del camino, se llamaba entonces. De encarcelarlos a ellos por lo que ellos creían. Así es. Pablo era un hombre muy preparado, ¿verdad? Es preparado en, vamos a decir, en letra, ¿verdad? Él tenía un conocimiento, él conocía lo que era la ley, ¿verdad? Él sabía lo que era la ley y por eso la defendía. Nos dice que estudiando, Pablo fue un discípulo de Gamaliel. En aquel tiempo era el maestro más reconocido, era la mejor escuela en aquel tiempo, ¿verdad? Y Pablo, él se dispuso a perseguir a esta gente en aquel tiempo, como platicamos, que se llamaba el camino porque él creía que era una amenaza, ¿verdad? Porque acordemos que cuando Jesús entra, él entra con la gracia. Él dice, la ley te dice esto, pero yo te digo esto. ¿Sí me entiendes? Entonces era como un contraste, ¿verdad? Entonces para Pablo, como buen fariseo que era, decía, hey, esto no me cuadra. Esto no me cuadra. Ellos sabían que venía un Mesías. Él entendía que venía un Mesías. Él entendía que Dios iba a mandar un libertador, pero él no sabía que Jesús era el libertador. Tuvo que venir a este encuentro, hermana Peggy, que tuvo en el camino a Damasco para que él reconociera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó, hermana Peggy? Le fue quitada la visión cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, esa visión por la que él se impulsaba, por la que, cual venía de su creencia, de lo que él creía, de lo que él practicaba. Entonces lo llevan y le dicen, hey, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿verdad? Él realmente no estaba persiguiendo al Señor Jesús físicamente, ¿sí me entiende? Pero estaba persigiendo a los que creían en él. Entonces, dice, ¿por qué me persigues? Y eso siempre yo lo he dicho así, cuando tú eres perseguido y eres verdaderamente un creyente del Señor, no te están persiguiéndote. Están persigiendo al Señor. Porque el Señor dijo, hey, ¿por qué me persigues? Y Pablo, a los que iba, era en contra de los que creían en él. Y creo que a veces se nos olvida de que no somos nosotros a los que no quieren oír o a los que rechazan, sino que al Señor, a su palabra. Sí, y fíjese que ahorita que me dice esto, hermana Peggy, ayer tuve una conversación, estaba conversando con un muchacho en mi trabajo. Y me decía que él era un hijo del rey, ¿verdad? Y yo le decía, le hice esta pregunta, ¿por qué tú dices que eres un hijo del rey con tanta certeza? Y me empezó a decir, no, es que hice esto, hice esto, hice esto y por eso creo que soy un hijo del rey. Le digo, no, pues está bien, le digo, y es bueno creer que eres hijo del rey, le digo, pero ¿alguna vez has leído la Biblia? Dice, pues no, le digo, me gustaría que la leyeras un día y yo creo que con más firmeza podrías decir que eres un hijo del rey. ¿Verdad? Y cuando yo estaba platicando esto, yo me di cuenta que estaba un hombre así a una distancia, pues no estaba ni tan lejos ni tan cerca, pero estaba escuchando. Entonces, de repente llega ese hombre y se mete a la plática y empieza a hacerme burla de lo que yo creía, de lo que yo estaba diciendo y burlándose de mis creencias y de lo que supuestamente nosotros hacemos. Pero me quiso dar hasta cierto punto como coraje, porque no lo estaba diciendo con un fundamento, que de verdad dijera yo, hey, tienes razón. ¿Verdad? Entonces, él me juzgaba a mí por lo que yo hablaba sin él saber. Entonces, Pablo era como, hey, estas personas vienen hablando esto, pero va contrario a lo que yo creo. Entonces, hasta cierto punto tuve que entender, me sirvió eso para entender a Pablo, porque él era que él defendía la ley. Era lo que él creía y a mí me pasó eso, defender lo que yo creía. ¿Sí me entiende? Obviamente, me quiso dar coraje, pero me contuve y dije, pues está bien, lo dice sin fundamento, sus razones tendrá. ¿Verdad? Pero cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor, hay un contraste completamente. Es de que el Pablo que era antes, al Pablo que va a ser, hermano. Vemos un Pablo diferente. ¿Cómo vemos a ese Pablo nuevo? Sí. A uno que cree en la palabra, reconoce, la aplica la palabra y es también maestro para nosotros. Cómo nos dice, cómo la vivamos, cómo busquemos al Señor. Es muy diferente a cómo él era antes, totalmente diferente. Así es. Hermana, algo que me llama la atención y yo quiero que usted me ayude aquí, es que cuando el apóstol Pablo, él tenía ese ímpetu, ese deseo de capturar a estas personas que creían en Jesús, ¿verdad? Pero cuando el Señor tiene ese encuentro y le dice, hey, ¿por qué me persigues? La ímpetu que tenía Pablo para perseguir, ¿cambió cuando él se decidió ir a predicar el Evangelio del Señor o siguió con él mismo? No, cambió. Tenía que haber un cambio, porque tuvo el encuentro con el Señor, eso tuvo que haber un cambio. Sí, era porque podemos ver que Pablo fue un revolucionario del Evangelio, ¿verdad? Él, algo que quiero decir es que a Pablo su carácter fue el mismo. Su carácter fue el mismo. Con ese deseo que tenía de perseguir a los cristianos, con ese mismo deseo fue que predicó. Fue que predicó y, hermana Peggy, cuando nosotros venemos al Señor, el Señor no nos va a cambiar nuestro carácter. El carácter, el mismo carácter con el que nosotros venemos al Señor, es el mismo carácter que nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa, hermana Peggy? Lo moldea. El Señor moldea ese carácter para el beneficio del Evangelio. O, yo no sé cómo sea su carácter, yo conozco el mío. Quizás puedo decir, no, pues la hermana Peggy es así, así, pero no tengo en ciencia cierta el conocimiento de su carácter. Pero usted, hermana Peggy, se considera que tiene el mismo carácter cuando, que lo debe de tener, pero ¿en qué lo ha moldeado el Señor? Bueno, como yo era antes, sí, el mismo carácter, pero ahora es para bien. Ahora es para las cosas del Señor. No las uso como, no soy como era antes, sino que ahora es puro de Dios. Se trata todo del Señor y este, mi carácter ahora es más, este, más, ¿cómo le diré? Más real, más, este, reconociendo que lo que el Señor hizo por mí y lo que el Señor hizo en mí y en otras personas por mí. Así es, y podemos ver que, y preguntarnos qué tiene que ver esto con la oración, pero es aquí donde vamos a entrar. Dice la Biblia que cuando a él lo metieron en Damasco, ¿verdad? Dice que él estuvo tres días, ¿verdad? Que no comió ni bebió. ¿Qué estuvo haciendo, hermana Peggy? Estuvo orando. ¿Y qué recibió en esa oración? Recibió, el Señor le dio una visión. Él miró que entraba uno, llamado Ananías, hasta con nombre. Con nombre. Llamado Ananías, que venía y le ponía las manos y oraba por él. Con nombre, ¿verdad? Específicamente. Pero, ¿dónde fue que lo recibió, hermana Peggy? En oración. Ajá. ¿Verdad? Ahora, la Biblia no nos narra ni nos menciona que cuando el Señor se le da la visión a Ananías, este, para decirle porque le pasó igual. Le dice, hey, ves a la calle, llamada derecha, en la casa de Judas, vas a encontrar un hombre con punto y seña igual. Ahora podemos decir, hey, pero Ananías no estaba orando, porque la Biblia no nos lo menciona que él estaba orando. Pero era un hombre de oración. ¿Verdad? Entonces podemos deducir que es un hombre de oración. ¿Verdad? Algo que yo he entendido que no puedes obedecer si no hay una relación. Si no hay una relación. Un suponer, hermana Peggy. Yo voy con, yo estoy con mi esposa. ¿Verdad? Estamos casados, tenemos una relación. Llega mi esposa y me dice, oye, necesito que vayas al mandado. Quiero que hoy no tengo ganas o X cosa. Necesito que tú vayas y hagas la compra al mercado. Pero viene otra persona y me dice, oye, necesito que vayas a hacerme esto. Oye, pero si ni te conozco, no tengo ni una relación contigo. Y tampoco sería lógico que se lo pidas a alguien que no tiene una relación contigo. Entonces deducimos que Ananías era un hombre de oración. ¿Verdad? Entonces, hermana Peggy, va a Ananías y entra, y prácticamente entra a Pablo como tal y como el Señor se lo mencionó. Ahí estaba. ¿Y qué hace? ¿Ora por él? ¿Ora por él? ¿Verdad? Y de repente se le pone las manos a Pablo y le dice que el Señor lo ha mandado. Y se le caen como escamas de los ojos y recobra su vista. Recobra la vista. Cuando tiene el encuentro con el Señor, le es quitada la vista. Sí. Le es quitada la visión. Cuando Ananías viene y ora por él, le es entregada la visión. ¿Verdad? Y yo digo, a mí me gusta imaginarme mucho y pensar y echarme en mente a volar. Digo, cuando él tuvo el encuentro con el Señor, le fue quitada la visión por la que él se movía. Por la que lo empujaba a perseguir a los cristianos. La que lo hacía a ir y encarcelarlos. Esa era su visión propia. Y todos en algún punto de nuestra vida tenemos una visión personal. Tenemos, no, yo tengo estos planes para el futuro. Cuando uno está joven, dice, yo quiero ser doctor, quiero ser maestro. Esa es una visión que nosotros tenemos. Es un propósito. Pero, hermana Peggy, cuando Ananías ora por él, le es entregada una nueva visión. ¿Cuál es esa visión, hermana Peggy? De ahora de ir y hablar lo que el Señor había hecho por él. De ir a anunciar las nuevas también. Sí, algo que... Con los discípulos. Algo que me llama mucho la atención y platicando con usted también me mencionó que le llamó la atención. Que Ananías dijo, hey, pero yo he escuchado de quién es este hombre. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo cuando leía eso, trataba de hacer como usted imaginarme. Ponerme en el lugar de él, cuando el Señor le dijo, ve y ora por Saulo de Tarsos. Y él dijo, me imagino que le ha de haber dicho, yo no quiero ir ahí, yo lo conozco, yo sé de qué es el propósito de él, yo lo conozco. Yo no, ¿cómo voy a ir si este es un perseguidor de los que anuncian tu palabra? Pero él obedientemente fue, ¿por qué? Porque el Señor le dijo, me gusta lo que el Señor le respondió y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo pienso que a lo mejor Ananías con eso, ok, yo sé lo que tengo que hacer y fue y oro por él. Así es, imagínense hermana Peggy que nosotros teníamos un propósito personal y cuando el Señor dijo, ya es tiempo de que este hermanito, hermana tenga un encuentro conmigo. Nos quitó completamente el propósito y la visión por la cual nosotros nos guiábamos para darnos un nuevo propósito y una nueva visión. ¿Cuál fue la visión de Pablo? Fue ir y predicar a los gentiles, porque instrumento me es escogido para predicar a los gentiles. ¿Verdad? Esa era la visión nueva que el Señor le entregó a Pablo. Pero, hermana Peggy, no podemos encontrar una visión o la visión que el Señor tiene para nosotros si no estamos en oración. Así es. ¿Verdad? Si no tenemos una relación con el Señor, no vamos a encontrar el propósito que realmente el Señor tiene para nosotros. Y yo creo que muchas veces, no sé si en algún punto de nuestras vidas o a alguien le está pasando que queremos la visión. Queremos la visión, pero no queremos orar. Así es. No queremos orar. Así es, porque es más fácil nomás hablar con el Señor y decirle, dame una visión, yo quiero hacer esto o lo otro. Pero no queremos tomar el tiempo de arrodillarnos todos los días y de veras platicar con el Señor y darle tiempo que nos hable a nosotros y que nos dé una visión. Porque somos muy rápidos para nomás pedirle y pedirle y no esperamos. Nunca le decimos, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Así es. Entonces, hermana Peggy, vamos a darle un consejo a las personas que nos están viendo. Si tú buscas la dirección del Señor, no la busques en el hermano. Métete en intimidad, ora al Señor, pídele la visión. Ya sea, pide la visión que tiene el Señor para tu familia, personalmente, para el ministerio, si eres un pastor o un evangelista, pide la dirección al Señor, pero pídesela en oración. Algo que me llamó mucho la atención de este Pablo después era que antes hermana Peggy buscó cartas para perseguir a los cristianos, que le dieran el poder para perseguir a los cristianos. Y después, ¿qué hizo, hermana Peggy? Escribió cartas. Ajá, sí. Escribió cartas que hasta hoy en día, yo creo que las leemos y nos han ayudado de mucho. Oh, bastante. Vemos la diferencia. Traía cartas con poder que le daba para perseguirlos y encarcelarlos. Después, escribió cartas que nos empodera para seguir en el camino del Señor. Otra hermana Peggy que perseguía a los cristianos y después, ¿qué hizo? Los siguió persiguiendo, pero ahora para Cristo. Amén. Fue un predicador. Yo creo que al ver nosotros, lo que Pablo logró hacer fue un predicador radical. Fue una gran persona en la historia, una de las personas más grandes después de Cristo. Sus cartas las leemos todo el tiempo y nos enseñan, como dice usted, nos enseñan cómo buscar al Señor, cómo buscarlo en oración. No nomás buscarlo cuando lo necesito, sino que buscarlo diariamente. Yo antes, yo sé lo que yo quisiera hacer y yo oraba al Señor y le decía, oh, yo quiero hacer esto. Y después lo hice y sentí como que no me salió bien. Entonces dije, maybe que no es lo que el Señor quiere que yo haga. Maybe no esperé la visión del Señor. A lo mejor yo fui y lo hice como Peggy lo quería hacer y a lo mejor no lo esperé. Y todavía estoy orando y yo sé que el Señor tiene para cada quien un propósito, una visión y un ministerio. Y como dijo usted, puede ser pastor, puede ser ujier, pero pidiéndole al Señor, el Señor nos va a dar la visión. Así es. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos destruye nuestra vida, hermano. Destruye nuestros planes, destruye nuestros deseos, destruye lo que nosotros queríamos alcanzar para poner el propósito de Él. Sí. Amén. Entonces, quiero dejarles con esto a ustedes que nos están viendo, no esperen visión sin oración. Porque créanme que no la van a encontrar. Amén. No la van a encontrar y solamente en visión, en oraciones que nos es revelada la visión. Y es donde se nos caen esas escamas que nos impiden ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y les damos las gracias por haber sintonizado este programa. Y es un gusto, un privilegio poder compartirles esta pequeña porción de la palabra, pero llena de conocimiento del Señor. Señor, amén. Amén. Y vamos a orar, hermana Peggy, para despedir y les invitamos que no se pierdan el siguiente programa. Va a estar igual o mejor, lleno de bendición y de conocimiento. Amén. Así es que los esperamos en el siguiente programa y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios amado. Hoy venimos delante de ti, mi Dios amado, pidiéndote, Señor. Gracias, Señor. Fervientemente, mi Dios amado, por aquellas personas que están buscando el propósito o la visión para ellos, Señor amado, que tú tienes. Yo te pido, mi Dios amado, que les reveles, Señor, en oración, mi Dios amado. Pero antes de esto, que les inyectes el deseo, Señor, de entrar en oración contigo, mi Dios amado. Que ellos crezcan en deseo, mi Dios amado, para tener una comunión contigo, Señor, íntimamente, mi Dios amado. Para poder recibir esa bendición, ese propósito, Señor, que tú tienes para sus familias, para ellos personalmente, mi Dios, para su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos, mi Dios. Bendigo la vida de mi hermana Peggy, mi Dios amado. Bendigo, Señor, a las personas que hacen posible este programa. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Dios los bendiga y los esperamos a la próxima. Amén. Amén. Cuando mi pueblo ora, me comenta que haga desvanecer, esa confianza en Dios y su poder... Amén.